Chicas, chicas, de seguridad acaban de avisar que está entrando la monita Bien, bien, buenísimo No, 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 no es tan buenísimo porque como Martín salió con barbarita No es nada bueno que se entere de la monita, mejor no digamos ¡Hola! ¡Hola chichis! ¿Cómo le baila? ¿Le baila bien? ¿Sí? ¡Vamos a chamele, no! ¡Besó! ¿Martín? No está, salió ¿A dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué me están apuntando? No, 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 no ¿Sí no? Bueno, ¿a dónde salió Martín? Ah, ok, ya sé ¿Salió con Bárbara, no? Sí ¿Ya se está cargando? Perfecto, ya sé que salió con Bárbara Ahora me falta saber a dónde fueron A un velorio de la tía de Bárbara Esto me suena a verso Díganme ya dónde está Martín, por favor A ver si es él Es que está porque me engañan ustedes, ¿eh? ¿Olis? ¿Cosaza? Sí, soy yo, mono. Y si querés saber dónde está Martín, no me cortes. En un velorio está. ¿Eso te dijo? ¡Qué patán! ¿Dónde está Martín? ¿Querés que te cuente? Bueno, te cuento. Martín está acá, en el teatro. Él lo tengo enfrente, en un palco, y le invitó a Barbarita, a esta chica. Están acaramelados, diciéndose cosas en el oído. Y no sabés qué linda pareja que hacen. Bastante linda. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Un cafecito con Martín Quesada, SOS Mi Vida te invita a jugar otra vez. Envía la palabra VIDA al 13013, o llamá al asterisco 13013, y demostrános que esta es tu historia. Podés conocer los estudios de grabación de SOS Mi Vida, y ganar fabulosos premios de Pravega por semana. Dale, ¡animate a ganar! Allí es maravilloso, este es el programa, ¿no? Y eres una de las películas del mundo. Sí, estuvieron bien. Lo que pasa es que la verdad es que era aburrido, porque yo no sabía ningún tema, ¿viste? Que intenté, a mí me gusta nada, prender el encendedor y empezar a corear. Acá no se prendía nadie. ¡Cállate la boca, Debbie! Está, tira como... No, no daba. ¿Te podés callar, Debbie? Please, es un papelón, yo tengo abono, no me vas a morir del quemo. Bueno. Ay, pará, abono, dijiste. Es una guaranga con tú. Sí, se puede ir al baño, no tengo abono, puedo pasar al baño, puedo pasar al toalé. Tengo los poros abiertos. Che, mis gracias por prestarme la carpeta, Lau, la verdad me resalvaste la vida. No, de nada, pero a mí era necesario que vinieras a esta hora, ¿sabés? Me la dabas mañana tranquilamente, yo no tenía problema. Bueno, ya fue, no importa. Sí, ya estás acá, ¿no? Che, eh, ¿y José? Arriba. ¿Te puedo decir algo, Sofí, sin que te ofenda? Hola, José. No, claro, José. ¿Qué haces? José, ¿qué te pasó? ¿Con qué, mamita, con qué hablar? No, es que me dejaste seis horas esperando en el lugar donde me dijiste. ¿Qué te pasó? ¿Te olvidaste de mí? No, 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 jamás me voy a olvidar, no, no. El tema es que... Tenía una reunión de laburo, estoy muy atareada últimamente. ¿Hay comida en la casa? No, corazón. Que vos recién te levantes no quiere decir que los demás hagamos tu vida, ¿sabés? Rosita ya se fue a acostar. Igual si querés, como yo soy tan buena hermana, tengo un fanguchillo. No, 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 yo te lo hago, yo soy re buena cocinera. Si querés cualquier cosa, yo te la preparo. No, 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 se me va a romper el corazón, no. ¿Por qué? ¿Qué? ¿De dónde saliste, mamá? ¿De dónde saliste? ¿De dónde te trajeron? ¿Qué te hice yo para que me trates también? ¿Te hice un monumento? ¿Te escribí un libro? ¿Te planteé un árbol? José. ¡Basta! José. ¡Basta! José. ¡Tomátela! ¡No te quiero ver más! ¡No te quiero ver más! Eh, perdónalo. No es con vos, ¿sabés? A todo el mundo trata mal, se ve que está con un par de temitas. A mí también. ¿Viste que... Nos vemos mañana. Sí, dale, pero antes te cuento la última. ¿Sabés que Nacho y Marcia cortaron? No. Sí. ¿Te podés querer un rato más? Dale, vamos. Sí, 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 sí. Te llamo un taxi. Creo que... No sé, pero no. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Esta parte siempre me emociona. Ay, bien. Yo nunca pensé que me iba a alegrar tanto de ver a este mono destructor. Disculpen, tengo ese asiento, así que corriendo. ¡Segui! ¡Ay, chicos! ¡Qué casualidad! ¿Cómo les va? ¿Qué haces acá? ¿Perdón? ¿Vos qué haces acá? ¿No te da vergüenza hacerle mentira a Rosa y a los chicos? Matando a una tía, tirándole a la jaula con los leones. ¿Qué leones? No me digas, sí, porque te tiro para abajo, cabrita. Te tiro para abajo, cabrita. Polita, no sé qué te habrán dicho los chicos, pero Bárbara y yo estamos acá mirando ópera. Así que si te quedás, te quedás como una persona normal. ¿Me está listo? ¿Murrao? Sí, mono. Te quiero, mono. Se te terminó, Barbarita. Debbie, Debbie, descartate. Hola, José. ¿Cómo andás? Y ahora que pude dormir un rato, mucho mejor. Sabés lo que cansa el avión. Me imagino si yo viajé tanto en avión. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Hablar con vos. ¿Podrás venir para acá? Ah, ¿sabés qué pasa? Se hizo... Se hizo un poco tarde, me hubieses avisado antes. Y la verdad, mañana me tengo que levantar un toque temprano porque... Viene el profesor de matemática y... Yo puedo ir para allá, porque es urgente. ¿Mañana? ¿No puede ser? No, José. Tiene que ser ahora mismo, hoy. En media hora estoy ahí, ¿puede ser? Bueno, ya insistí. Chao. Bueno, me doy, José. A todo. Hasta mañana, que ver más bien. Buenísimo. Chao, amiga. Chao. Que te da suerte, ¿eh? Gracias. Paz. Sofía, ¿no? Sí. Sofía, discúlpame que te haga ir y venir. Lo que pasa es que, bueno, estoy un poco enquilombado en esta semana, que se me complica. O sea, mezclar un par de papeles. Este... ¿Está bien? No tenés que decir que sí, ¿no? O sea... ¿Qué? No... ¿Qué pasa? No, no te querés quedar y... ¿Por qué no charlamos un ratito, eh? ¿En serio me decís? ¿Charlar con vos, sí? ¿Cómo un plan? Claro, un plan bárbaro. Sí. Vemos la tele, la programación que a vos te guste. Dale. ¿Está? Sí. Buenísimo. ¿En qué canta la tetona? Bonita, en las operas no importa la letra. Hay que dejarse llevar por lo que uno siente mientras se está mirando. Ay, discúlpame, linda. No sabía que eras profesora de ópera. ¿Cuánto cobras el turno? Bonita. Bárbara te está tratando de explicar por qué la tratas así. ¿Y por qué me tienes que explicar? Que soy narado, yo. No seas susceptible. No, no soy tonta, que es diferente. Así que no me trates como si lo fuera. Por favor. Vamos, bonita. ¿Por qué? Si la estoy haciendo chechis, dejándome llevar por la gorda esta que canta como si la estuvieran apretando a los Juanetes. Por Dios, que vos de piso. Ay, disculpé, yo me descompongo como de alto alerta, me siento. Va de Simmer. Se dice en alemán gorda, disculpame. La verdad es que cuando te pones tan necia, no se puede ni hablar con vos. Ya escuché. Tengo a Alberto, que es cabo en el ejercicio de Mendoza. Rodrigo, que es mecánico dental. Andrés. Pero no, a ese no lo cuento porque está muerto, así que no. Después tengo a Santiago, que es medio o medio. Corté mola con los tíos. ¿El tío Claudio o qué me decís? No, el tío Claudio no, yo no tengo audio. No, no sabía que estabas acompañado. ¿Túrca? ¿Túrca? No te vi entrar. ¿Cómo entraste? Por la puerta. Ah. Bueno, lo que pasa es que yo te avisé que lo dejé más mejor para mañana, pero vos insististe que... Ah, presentame a tu amiga entonces. Hola, Sofía. Hola. ¿Sosó? 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 ¿Sofi? ¿Sofita? No. No. A ver, Sosó, nos ponemos un poquito para adelante. Ahí está. No, Sosó es... Es mi... Mi nueva novia. ¿Por qué me trata así? Ya te calmaste. ¿Cómo querés que te trate, monita, si estabas histérica? Porque usted se la pasa criticándome. Está culo y calzón con la bárbara esa. Eso que decís es un delirio. Claro. Júrame que no le tiró los galgos ni una vez. No te voy a contestar semejante pregunta. ¿Y ella, usted? Mirá, y aunque lo hubiera hecho, me extraña que me preguntes una cosa así a mí, sabiendo lo que yo te amo a vos. Y se me va tanto porque salió corriendo del conventillo. ¿Cuándo salí corriendo? ¡Var, salí! Apenas recuperó la mosca. Salió corriendo como si nosotros tuviéramos la peste. Me fui a mi casa con mis hijos. Y su cuñada. ¿Sabes qué, monita? Evidentemente hoy estamos en contocircuito. No podemos hablar de nada. Y cuando vos te pones así, a mí me lastimas. Bueno, tú, te felicito. Gracias, yo también me felicito. Realmente fue como ganarme la lotería conociéndola a ella. Me imagino. Es increíble, ¿sí? Destella, estrellas. Increíble. Y realmente, no sé si... Hubiera preferido que la conozcas más tranquilo, ¿no? Porque... Sí, de igual que es. A mí también me pasó lo mismo porque es increíble. Es fantástica y... A mi tía... A mi tía Alcides le pasó lo mismo. Porque se fue de viaje. Cuando volvió, la novia estaba... No, no, no pasó nada con el tío Alcides, mamita. Listo. Que tengan suerte. Gracias. Vos también, Turca. En tu carrera, que es lo que más querés, ¿no? Chao. ¿Así que somos novios? No, no, no. Ay, José, te quiero tanto feliz. No, no, no pasa nada. Te confundiste después de un momento. ¿Qué haces? Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Tómatela? ¿Qué tal? Colgar. ¡Tómatela! ¿La monita? Sí fue. ¿Discutieron? No.